Yo traigo para ti agua excitante, mi jarabe te levanta de la tumba Es un alejo pa' que siempre estés adelante, un poquito de melanzazón y rumba Es un pasito que te voy a enseñar, un merejito que sé que te gustará Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te hacemos lo que este ritmo gozará Se baila así, se goza más Ay, qué ritmo sabroso, se goza más Se baila así, tú quieres palachar, se goza más Ay, qué ponte a bailar, se baila así El ritmo de Puerto Rico, se goza más Es el que me gusta más, se baila así Oye, de aquí para allá, se goza más Allá para acá, se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical